Un perro callejero herido entró en una clínica veterinaria y pidió ayuda mostrando su pata lastimada. Imágenes de la cámara de seguridad de la clínica veterinaria muestran al pobre animal cojeando en la entrada y mirando al personal que se encontraba detrás del mostrador. El perro negro mueve la cola y se para contra la pared antes de sentarse y hacer un gesto con la pata como si pidiera ayuda al veterinario. Una veterinaria parece haber notado al perro y se acerca para un chequeo rápido. Se da cuenta de que el animal ha sufrido una herida provocada por un clavo atascado en su pata. Al perro le realizan una inspección detallada mientras permanece tranquilo. Luego podemos ver cómo el perro sigue a la experta a la sala de consultas. Una verificación posterior reveló que el perro realmente tenía un tumor canceroso. La veterinaria Daisy Silva cree que el perro callejero pudo haber ingresado a la clínica porque olfateó la presencia de otros animales y buscaba algo de compañía. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? Deja tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal.